Sabemos que las cosas, como dices, no se han hecho del todo mal, se ha trabajado muy bien, se han hecho cosas bastante bien. El grupo está fuerte, el grupo está unido con las incorporaciones que se han venido haciendo al plantel. Es un grupo que va a competir, créeme, el tú por tú con cualquier equipo. Sí, sabemos la importancia que mostró Bello en la jornada contra Toluca. Sabemos, como te digo, del plantel que tenemos que es vasto para poder suplir a uno o a otro jugador, en dado caso de que no se encuentre de la mejor forma. Pero siempre luchando para ganar un lugar, tanto los que jugamos, tanto los que están afuera, siempre están aptos para poder participar y hacerlo de la mejor forma. Vamos de la mejor forma para poder intentar sumar, como lo dices, no hemos podido sumar en las primeras jornadas. Sabemos que esta liga es así, así como no puedes sumarle, el siguiente partido puedes empezar a sumar y agarrar una racha. Esperemos sea un par de aguas aquí en Monterrey y poder de ahí en adelante seguir sumando. Sabemos que Tigres tiene un plantel bastante poderoso, como lo dices, pero aquí en la liga mexicana sabemos que todos los equipos te van a jugar al tú por tú y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Vamos a demostrarlo dentro del campo, vamos a ir por todo, como lo he dicho, y esperemos poder traer un resultado favorable. Vamos a intentar dejar todo en la cancha y demostrar que aquí todos somos iguales. Sabemos que el Volcán es una cancha muy complicada, sí sabemos de eso, sabemos el peso que tiene eso, pero nosotros vamos con la mentalidad de jugarles al tú por tú, de poder hacer nuestro trabajo y poder salir con un triunfo de allá. Enfocarnos obviamente en lo que nos toca a nosotros y hacer lo nuestro. ¡Gracias!